La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rechazado por tercera vez los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y varios condenados en el caso del proceso, afirmando que el delito de malversación por el cual fueron sentenciados queda excluido de la ley de amnistía. En su auto, el Tribunal critica la visión de un juez como una boca muda que simplemente aplica la ley sin cuestionar su contenido, enfatizando la necesidad de una interpretación más activa y contextual de la norma. El alto tribunal, liderado por el presidente Manuel Marchena, reafirmó que los principales responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre cometieron un desvío de fondos públicos con beneficio personal, lo que excluye estos delitos de la amnistía. La decisión fue casi unánime, con la excepción de un voto particular en contra de la jueza Ana Ferrer. Entre los recurrentes se encontraban figuras destacadas del independentismo catalán, como Oriol Junqueras y los exconsejeros Raúl Romeva, Dolors Barsa y Jordi Turul. Este proceso es parte del intento de agotar todas las impugnaciones antes de recurrir al Tribunal Constitucional. El auto también rechazó un recurso de Vox que argumentaba que el delito de desobediencia debía ser incluido en la amnistía. La sala segunda había elevado previamente una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que aún no ha emitido una resolución sobre el tema. El tribunal respondió a las defensas que no tienen razón al afirmar que su interpretación es meramente judicial y voluntarista. Además, el Tribunal Supremo enfatiza que el lenguaje abierto de la norma permite una interpretación que va más allá de la literalidad de sus palabras. La ley de amnistía fue criticada por carecer de suficiente apoyo técnico, lo que fue señalado por la Comisión de Venecia. El tribunal sostiene que no se puede reducir su papel a una simple aplicación mecánica de la ley, sino que debe enmarcarse dentro de un debate argumentativo que respete el principio de justicia como valor fundamental del ordenamiento jurídico. Este auto del Supremo representa un esfuerzo del tribunal por clarificar su posición respecto a la ley de amnistía y su aplicación en casos de corrupción y desobediencia. Al mantener su postura firme, el tribunal también pone de relieve la complejidad del contexto político y judicial en torno al proceso, que sigue generando tensiones en el panorama político español. La decisión del Supremo, al tiempo que refuerza la interpretación judicial activa, establece un precedente sobre cómo se manejarán los casos relacionados con la amnistía y la malversación en el futuro. Sin duda un auténtico batacazo judicial para el independentismo catalán, principalmente para Puigdemont que seguirá sin poder entrar en el país, pero también para Ollol Junqueras, ya que esa decisión dificulta mucho su futuro político. Si aún no lo has hecho.